Deseando las mejores bendiciones para ustedes, leo del libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Cuando el Señor libró a su pueblo Israel de Egipto y le encomendó su ley, le enseñó que mediante la observancia del sábado, habían de distinguirse de los idólatras. Así como el sábado era la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la canaán terrenal, es ahora la señal que distingue al pueblo de Dios al salir del mundo y entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que ellos honran su ley. Establece una distinción entre sus súbditos leales y los transgresores. El sábado, dado al mundo como señal de que Dios es el Creador, es también la señal de que es el Santificador. El poder que creó todas las cosas es el que regenera el alma a su propia semejanza. Para aquellos que santifican el sábado, es señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se la recibe por medio de la obediencia a esos principios que son la descripción exacta de su carácter. El sábado es la señal de la obediencia. Quien obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Es santificado por la obediencia. A su pueblo en el presente, como a Israel, se le da el sábado como pacto perpetuo. Para los que reverencian su santo día, el sábado es una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido. Es una seguridad que cumplirá su pacto con ellos. Toda persona que acepta la señal del gobierno de Dios se pone bajo el pacto divino y eterno. Se asegura la áurea cadena de la obediencia, de la cual cada eslabón es una promesa. De los diez mandamientos, sólo el cuarto contiene el sello del gran legislador, creador de los cielos y de la tierra. Los que obedecen sus mandamientos, asumen su nombre y todas las bendiciones implícitas en él les pertenecen. El sábado no ha perdido nada de su significado. Continúa siendo una señal entre Dios y su pueblo y lo será para siempre. La invitación es aguardar fielmente el sábado como pacto perpetuo. Deseo que el Señor le acompañe y le bendiga en este día.